1, 2, probando, probando nuestra cabina aquí en la bodega improvisada para grabar un audio. Vamos en 3, 2, 1, acción. Resumen de la fiesta según mi perspectiva de Tapalhuaca. Fase 1. Cambio de municipio a distrito. Nada pintaba bien para nuestro pueblito porque íbamos a valer 20 y estamos valiendo 20. Fase 2. Comenzó la duda. ¿Serán fiestas? Dicen que el señor, el alcalde de 7 distritos, dijo que él no hacía fiesta. Si no me consta, puede ser chambre, cosa que a mí no me cuesta creer. Fase 3. Inicia julio, mi gente. Las dudas crecen más como las mentiras de tu ex. Se ven publicaciones por ahí anunciando un baile, lo que nos daba a entender que había un permiso para desarrollar dicha actividad. Y la luz de la fiesta se veía cada vez más fuerte. Fase 4. La iglesia católica hace la presentación de las candidatas a reina. Hasta ahí, todo bien, todo bonito, todo correcto. Ya que siempre lo han hecho, pero quedamos acostumbrados al gasto de muchos dólares por parte de la alcaldía. Y no me lo van a negar. Fase 5. Llegan las dulcelas, escucha un rumor de que la señora representante de Tapalhuaca dice que no quiere eso ahí. A mí no me crean, a la página llegan tantas cosas como que si fuera un confesionario. Al final se quedaron y a la cosa pintaba color de fiesta. Qué bonito. Fase 6. Llegaron más puestos de cositas de fiesta y el helengue era inevitable. Bueno, eso creíamos. Pero se venía la fase más caliente que el pueblo iba a presenciar. Algo que nunca habíamos visto. Fase 7. La fase más caliente. Si no me equivoco, fue el jueves 18 de julio. Las ruedas llegan al pueblo y comienzan el montaje y de un momento a otro inicia lo impensado. Llega alguien que hasta en el momento no sé quién rayos fue y da la orden que desmonten las ruedas. ¿Cómo es eso posible que alguien me explique? Y ese detalle llegó a los oídos del vendedor más famoso de Tapalhuaca. Él aprovecha y hace un en vivo en sus redes. Y comienza a mencionar a Mundo y Medio Mundo. Nombres que yo no les voy a comparar porque hace un par de años uno de ellos hasta me putió. Y yo sin haberle hecho nada. Ese es otro cuento. Entonces se viene la telenovela de las ruedas en Tapalhuaca. Y diversas páginas comienzan a publicar a diestra y siniestra atacando y defendiendo nuestras fiestas patronales. Hasta se hable de mantas y otra cosa. Al final ganó el pueblo y las ruedas se quedaron. Y los niños felices. Y los ruederos también porque hay billete miento. Fase 8. Se llegó el 20. La iglesia eligió a sus reinas. Y el evento bonito y todo. Surgen más polémicas por parte de algunas personas que ustedes ya saben quiénes son. Ahí publicando cosas que mejor no hubieran puesto porque les llovió de todo menos bendiciones. Calladitos se ven más bonitos dice el dicho. Anda por ahí. Fase 9. El domingo estuvo bueno el vacío. Yo estuve por ahí echándome el rollo. Hicimos transmisión que duró una hora por cierto. Llovió fuerte por cierto. Comimos panes rellenos por cierto. La gente alegre en el parque por cierto. Hubo baile. Más polémicas que estaban cobrando a los que se salían del baile. Pero en fin. Movieron el bote. Fase 10. Al final. Ay espérame que un perro hizo ver. Shhh. Cáese. Fase 10. Y conclusión. Al final como me dijo una sabia persona por ahí. El show lo ponen las personas. Y así fue. Qué bueno ver hermanos lejanos que vienen a disfrutar estos días de fiesta y a pasarla con sus seres queridos. Allí vi y saludé a algunos. Otros se hacen los disimulados. Los mareados. Los de los panes. Como que si uno lo va a pedir money. No. Bueno. Molesten. Y agradecimiento especial a la familia de mi amigo Kevan. No el diputado. Fiel seguidor de la página que donó pólvora. Exacto. Es la pólvora que también me quemó. Pero en fin mi gente. ¿Quiénes somos para juzgar? Esto fue el resumen de la fiesta. Según mi perspectiva. Y los chambres que nunca deben de faltar. Que viva. Tapa el huaca. Chao.